Siguiendo con los add-ons, estoy mirando este que se llama Vigen, lo he descargado gratuitamente desde Goodroad, aunque lo tiene puesto en el Blender Market por un euro, solo lo bajo para probarlo, si queréis probarlo, probadlo en esta dirección y si queréis comprarlo, por un euro o lo que queráis. En sí, este add-on lo que hace es que crea unas figuras así, un poco raras, es a base de crear modificadores. Es muy sencillo, dejaré la dirección luego de los vídeos y del add-on para descargarlo. Y entonces, yo ya lo he descargado, en este caso, para activarlo tengo que ir a Edit, Preferencias, Add-ons, Instalar y buscar la carpeta donde lo hemos descargado, que en este caso la tengo aquí. Y se llama Vigen, versión 4. Hay varias versiones, esta creo que es la última. Y solo tenemos que presionar el botón de Instalar y luego activar la casilla. Y si queremos salvar, salvar desde aquí. Este add-on sale en el lateral, o sea, sale aquí abajo en la lista, el último. Y vamos a probarlo con dos objetos, más o menos. Primero, con una malla tipo toros, por ejemplo. Y veremos que lo que hace es simplemente crear una lista de add-ons de las diferentes formas que tiene aquí. El primero vamos a mirar el Hard Surface Faceting, facetado de caras y tal. Vamos a probar con el torus, donde seleccionamos primero el que queremos, o sea, Hard Surface Faceting. Y hay que presionar el botón de Aplicar. Al presionar el botón de Aplicar, se empiezan a poner todos los modificadores. Hay algunos que tardan bastante de los que tienen, porque llega a poner hasta 9 o 10. En este caso ha creado 7 modificadores, uno de desplazamiento, decimate y triángulo. Y como se ve aquí, ha creado una forma rara. Esto se puede cambiar, o sea, volvemos atrás. Podemos decirle que en vez de Voronoi, que sea mármol, cambiarle el ángulo y aplicar, se crea la lista de modificadores. Tarda unos segundos y, como vemos, sale diferente. Está muy bien este add-on para crear unas formas así un poco raras. También podemos probar, por ejemplo, en lugar de que sea un torus, pues que sea un simple cubo subdividido, por ejemplo. Vamos aquí y le decimos que aplique el estilo. Y vemos que crea unas formas así muy raras. De estas formas, luego aquí a su vez se pueden, dijésemos, modificar. En este caso no veo muchas opciones. Por ejemplo, cambiar aquí el tamaño. En displays podemos cambiar el strength, que sea más o menos. Bueno, tiene un montón de opciones. Voy a hacerlo muy rápido para que no me pase el tiempo del vídeo. Vamos a seguir con otra vez un torus. El siguiente sería el surface skin. Aplicamos el estilo. Esperamos un momento. Ya digo que hay algunos que tardan bastantes segundos en colocar todos los modificadores. En este caso tardan unos 15. Y que a algunos a lo mejor no nos puede gustar. Este, por ejemplo, tiene casi 10 modificadores. Le voy a quitar el skin. Que este no me ha gustado antes. Y veremos la forma más o menos que quedan. ¿Vale? Esto, si por ejemplo fuera un cubo. Cubo subdividido. ¿Vale? Quedarían unas formas así un poquito raras. ¿Vale? Cada uno. Que vaya probando a ver si le gusta alguna. La siguiente que será un... Voy a poner el torus. El hard padding. Aplicamos el estilo. Y vemos que se crean esta especie de dibujos. Decir que aquí con el, por ejemplo, el decimator. Le podemos bajar la cantidad de caras. Y cambiará el sentido del dibujo. Se puede aplicar los modificadores si queremos. Vamos a probar este mismo con un cubo. Admes cube. Subdividido. Harp padding. Donde a su vez, este creo que tenía... Hay uno que tiene animación. O sea, hay uno que tiene el build. Por lo que esto puede aparecer y desaparecer. Se puede hacer, por ejemplo, en lugar de que sea simplemente plano, de que sea triangulado. Donde separa las piezas, como se ve aquí. Separa todas las caras y tal. Otro más, por ejemplo. Otro cubo. Subdividido. W. Subdivide. Subdivide. Vamos a poner el metal shell. Esto crea como unas jaulas. Vamos a hacerlo triangulado. Crea como una especie de jaulas. Donde queda muy bien lo de la soldadura. Por ejemplo, si no quisiéramos triangulado. Lo podríamos hacer directamente por caras. Donde quedaría la jaula. Esta malla se puede modificar. Por ejemplo, quitamos estos vértices. Volvemos otra vez a modo objeto. Y veremos que tenemos una especie de jaula. Trabajando simplemente con el build frame y el bevel. Todo esto se puede hacer a mano. Pero esto nos lo ha prácticamente hecho. En este caso voy a probar también un torus. De triangulado. Para que se vean los efectos que crea. ¿Vale? Está bastante bien. Luego tiene también una nube de puntos. Bueno, tenía el organic. El orgánico también está muy guapo. Me parece que este es el que está animado. Esto no. Es mod. Pero bueno. Tiene... Crea figuras también muy interesantes. Y luego tiene una nube de puntos. Que sería... Al aplicar quedarían así como separadas las piezas. Por los puntos del objeto. Y también otro de pixelate. Pero bueno. Este en este caso no... No sé ni... Ah, este es el que está animado. El pixelate. Este es el que está con build. Eso quiere decir que al animar... Irá apareciendo... Irá apareciendo... Irá apareciendo el objeto. Si nos interesa en una posición. Es decir, que queremos estos objetos rotos así. En esta posición o en esta. Aplicamos el build. Y ya tendremos nuestra imagen. Para render. Piezas separadas. Individuales. Es bastante bonito. Dejaré la dirección. De los dos. Del GUNROAT. Y del Blender Market. Para el que quiera descargarlo y probarlo. Y también hay una cantidad de vídeos que tiene... También dejaré la dirección donde se... Más o menos se explica o enseña... Cómo... Cómo los utiliza. Vamos aquí. Tiene cosas muy bonitas. Vale. De momento nada más.